de la jornada. Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis, muy buenas noches, bienvenida, Ana María Salazar. Gracias por estar aquí, don Jorge Berry, buenas noches. Leonardo, buenas noches. Bienvenido, muchas gracias. El señor Trump en el balance de la semana, disculpe usted, se metió a, mire usted en qué problema se metió, porque retuitea desde su cuenta el día de ayer, unos videos, pues que son originalmente generados por un grupo de ultraderecha británico, pues que exhiben o pretenden exhibir a supuestos, supuesta violencia musulmana, es un grupo de ultraderecha, ahí ve usted todos los tweets, ahorita le vamos a poner el video de los musulmanes, y esto ha provocado en el Reino Unido, mire usted, una reacción descomunal, el día de hoy, integrantes y miembros del parlamento británico, bueno, llamaron al señor Trump fascista, le dijeron estúpido, le dijeron racista, incompetente, en fin, bueno, una catarata de adjetivos y de insultos terribles, ese es el de Holanda, exactamente, a ver si, ahí está, se fue para arriba, pero bueno, ahorita se lo, se lo volvió, bueno, y ese era el de la azotea, donde tiran a uno, ¿no es cierto?, que luego resultó falso también, bueno, el caso es que la primera ministra, la señora Theresa May, pues sale a decir que, de ninguna manera, que la comunidad musulmana en el Reino Unido, ahí la ve usted, es una comunidad armónica con la que se entienden y no sé qué, y Trump le vuelve a responder y le dice, no se enfoque en mí, sino en el terrorismo radical islámico que tiene lugar en el Reino Unido, y mire, pues en los tiempos de desunión que vive el Reino Unido por la Gran Bretaña, por el tema del Brexit y la salida de la Unión Europea, esto unificó a fuerzas y a partidos políticos, y todos por igual salieron a decir que el señor Trump es un desquiciado, hay pendiente una visita de Estado que hoy corre el riesgo porque hay 1.8 millones de británicos que han firmado para que no tenga lugar. Es que hay que ver el origen de estos documentos que retuiteó el señor Trump, esto lo sube una organización que se llama Britain First. Así es. Estos de Britain First, mucho más allá de apoyar al Brexit, son los autores del asesinato de Joe Cox. Exactamente. Una parlamentaria británica. Muy importante. Muy importante y liberal. Y en el momento de asesinarla, que fue a cuchilladas, el tipo gritó Britain First. Así es. Luego, la presidenta de este organismo inmediatamente sacó un tuit alabando y agradeciendo a Trump por haberlo retuiteado. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, esta tarde en el intercambio que tuvo con los reporteros, le preguntaron, ¿el presidente Trump sabe quién es esta mujer, la que encabeza el Britain First? No. No, no, pero el que los videos sean falsos no importa. Lo que importa es que el problema es real. O sea, ¿qué onda? Los hechos ya no importan. ¿Y qué falta de serial? Bueno, pues es esta misma señora de la realidad alternativa, ¿no es cierto? No, no, no. Esa es otra. Sí. Pero, y esto lo más grave es que está retomando todos estos temas de... Es que el día, en las últimas 48 horas, mucha gente ya está hablando de que está desquiciado Donald Trump por los tuits que ha sacado. Porque al empezar a sacar estos tuits, también fue retuiteado por David Duke, que es uno de los... ¿Cómo se le llama? La cabeza del KKK. Exactamente, en Estados Unidos. Del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan en Estados Unidos. Entonces, lo retuitea y a él le preguntan a la de la Casa Blanca por qué no respondió y denunció a David Duke, pero sí denuncia a la primera ministra de Inglaterra. Entonces, aquí hay un problema ya de que parecería que Donald Trump se levante en la mañana y empieza a ver dónde puedo yo crear más caos en este día. En un momento en donde Estados Unidos está enfrentando una verdadera posibilidad de una guerra, si no nuclear, por lo menos una guerra de tierra en contra de Norcorea. Está en un momento en donde está tratando que se le apruebe, que ahorita lo vamos a hablar en este momento, su reforma fiscal. Empieza a haber muchos cuestionamientos ya de que si tiene algún problema mental el presidente Donald Trump. Y de nuevo empieza a sacar estas conspiraciones de que Barack Obama no nació en Estados Unidos. que no es su voz en estos videotapes donde habla de cómo va literalmente a acosar, sino acosar sexualmente a las mujeres. Entonces, está sucediendo todo esto. Entonces, estos videos que son muy importantes, también hay que, o estos tweets, perdón, hay que ponerlo en un contexto de todo este otro caos que han sido las últimas 48 horas. ¿De psiquiatra? Es que de veras está de psiquiatra. Pero, a ver, más allá de, es decir, yo no veo a nadie en el mundo, incluido Estados Unidos, que vaya a hacerle un examen mental al presidente de los Estados Unidos. Eso no va a ser. Lo que sorprende hasta cierto punto es el silencio republicano, porque él podrá estar mentalmente desequilibrado, pero el Congreso no, o por lo menos no todos. Porque están esperando que se apruebe esta ley. Ese es el asunto. O sea, lo único que les importa es que se apruebe esto, porque si no, pues si no lo aprueban, está en completo riesgo hasta el Senado en 2017. Que hay que decir, porque esta semana, por lo menos el martes y ayer, parecía que se estaba notando algunos éxitos al haber convencido a este senador de Wisconsin y a... John McCain parece que también. John McCain ya dijo que va a votar a favor. Lo cual me resulta desconcertante y triste. El tema es que se iba a votar ahorita, en la noche, y la pospusieron para mañana en la mañana. Él se siente muy confiado en lograr una victoria con esto, que sería su primera victoria legislativa, me parece. También hay esta teoría, y habría que ver si esto es parte de la estrategia de los republicanos, es que literalmente van a permitir lo que ellos necesitan, los republicanos en el Senado y en la Cámara Baja, es este éxito legislativo. Y una vez que ya tengan este éxito legislativo, podría haber un proceso de empezarse a alejar de Donald Trump. Los republicanos, dices tú. Sí, los republicanos, porque sí se les está volviendo un problema. Para las elecciones del año entrante va a ser un pasivo grave. Pues, si sigue así como va, sí. O sea, es muy difícil que un republicano salga a defender a Donald Trump con este tipo de comportamiento en las últimas horas. Sigue teniendo el apoyo de una tercera parte de este grupo de estadounidenses. Su voto duro, pues. Su voto duro. Pero eso no va a ser suficiente en muchos de estos estados para asegurar la incenada. ¿Cómo ves, Ana María? ¿Tú crees que todo este diluvio de tweets de las últimas 48 horas y esta impresión generalizada que hay de que no trae todas las canicas en su lugar? ¿Es algo diseñado por alguna estrategia política o de plano...? Yo no creo, porque simple y llanamente, si fuera una estrategia política, no lo harían el día de hoy ni mañana. Hasta pasar la reforma. Hasta pasar la reforma. O sea, y eso yo creo que es lo que los tiene muy desconcertados, porque una de estas locurillas podría ser suficiente que algunos de estos senadores se incomodaron. O sea, todo el enfoque... Acuérdate cómo... Ustedes que han seguido la Casa Blanca, han reportado sobre cómo es la Casa Blanca. Generalmente en la Casa Blanca lo que sucede, el tema del día de hoy es este. Y todas las otras noticias, todos los otros secretarios, por favor, absténganse de tener algún escándalo, algunos comentarios, para que todo el enfoque de los medios de comunicación se vaya a este tema, marcar agenda. Y no han podido marcar agenda porque todos los días no es uno, sino en las... Es él. Bueno, es él, pero por eso el tema del desequilibrio y el uso del tweet como su instrumento principal para lograrlo. La nota de hoy se va a Tillerson. Ahorita vamos a hablar de eso. De hecho, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos al tema porque lo trae el New York Times, el primera plana, y lo trae también CNN. Y Bloomberg ya lo trae también. Y lo cierto es que por la tarde la Casa Blanca distribuyó una versión de que era falso. Pero vamos a ver porque hoy se habla de que el secretario de Estado pudiera ser sustituido. Vamos a mensajes y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante el financiero Bloomberg. El New York Times publicó hoy que existía un plan en la Casa Blanca para remover de su cargo al señor secretario de Estado Rex Tillerson, este hombre que ve usted en pantalla. Aparentemente el plan podría haber sido diseñado por el jefe de la oficina del presidente, el general Kelly. Y en sustitución de Tillerson entraría Mike Pompeo, este hombre que es director de la CIA. Esto cuenta el reporte del New York Times. Lo reprodujo y lo trae también CNN, lo trae el Post. Hacia la tarde de hoy la Casa Blanca circuló una versión diciendo que esto era falso, que no había ninguna intención del presidente de remover a Rex Tillerson. Lo cierto es que pues hubo... Le preguntaron al presidente y dijo He's here. Sí, pero... Pero eso no es una respuesta. Pero hay tensión. Sí. Sí, pero eso no es una respuesta. En lugar de decir yo afirmo mi convicción de respaldar a este... He's here. Y eso, eso ya es un mensaje. A mí me dice que está a punto, que están a punto de correr. Y Pompeo es muy cercano a Trump. Sí. Le habla al oído. Y este señor... Pero tú, ustedes imagínense el trabajo de Rex Tillerson teniendo que ir por el mundo. Sí. Diciendo, bueno, no... Como el vocero Aguilar aquí, lo que quiso decir... Donald Trump. No fue... O sea, tratando de pedir disculpas al mundo entero de las locuacidades de este caballero. Pero además, cada rato le pone trabas al pobre Tillerson. Bueno... Lo ofende. Sí, lo ofende. Ahora, Tillerson tampoco ha sido una maravilla como secretario de Estado. Ha presidido sobre el desmantelamiento del aparato diplomático de los Estados Unidos. Por completo. De una manera verdaderamente dramática en el momento en el que más lo necesitan. Exactamente. Pero él salió a decir curiosamente es que hay que... Como vamos a ser tan exitosos alrededor del mundo, no hay necesidad de tener el aparato diplomático. Es una torpeza. Claro, es una locura. Es una locura. Entiendo que hay más de 300 posiciones en el Departamento de Estado que permanecen vacantes. Y los que corrieron. Bueno, los seniors, los grandes subsecretarios que sí conocían. No, pero aquí lo más grave, de nuevo retomo este tema de lo que va a pasar en Norcorea. Cuando tú estás en la antesala de una guerra, tú necesitas por lo menos tener opciones diplomáticas. Si no... Abiertas, claro. Antes o después. Y lo tiene que hacer... Aquí parece que no hay nada. Aquí no hay nada. Con tu lectura de lo que pasó ayer en la ONU donde hacen un... Estados Unidos empuja ahí lo que pudiera ser una resolución no llega a una resolución. Pero si hay un llamado de la ONU enérgico. Mira, la verdad es que ya con el último lanzamiento de este misil que hicieron los norcoreanos, ya a Estados Unidos no le quedan muy pocas opciones. O sea, tienen que hacer una decisión de atacar. Y cuando digo atacar es tener una presencia militar de millones de soldados. relevantes. Y flota naval. Y flota naval. Pero ya están ahí. O aceptar... Bueno, ¿viste el desplazamiento ahora que fue a China? Exactamente. Movieron seis portaaviones y ocho destructores. Ya están ahí. Y eso aumenta, entre otras cosas, la posibilidad de un error. Era un error. De un accidente. Sí, sí. De que los aviones... Choquen, no. Algo pase. Sí. Y no hay canales diplomáticos. Abiertos, es lo que decías. Y no solamente que se cometa un error, pero si tú inicias este proceso de tener una guerra, si no resuelve el problema de Norcorea en este momento, quiere decir que Estados Unidos está, y el resto del mundo está dispuesto a vivir en un mundo en donde los norcoreanos van a tener capacidad nuclear. Bueno, lo declaró hoy el señor Kim ahora que tiene esa capacidad. Todo parecía indicar que Washington pretendía ejercer cierta presión sobre China. ¿POPI? Exactamente. Para que China jalara la correa y mantuviera... Y no ha funcionado. China no ha hecho el menor esfuerzo por controlar a Corea del Norte. No, y solo Dios que vaya a ser China si en uno de los arranques trompeanos manda a bombardear Pyongyang. Sí. Y no solamente eso. El tema aquí es ¿cuál va a ser el costo para Estados Unidos ahora sí de recibir ese apoyo que ahora sí necesita Estados Unidos? Va a ser un costo muy alto. ¿Taiwán? ¿Corea del Sur tiene bases militares estadounidenses? ¿Taiwán puede ser? Sí, Corea del Sur, claro. Varias. No, no. Tiene más de 100 mil hombres ahí. Toda la frontera entre ambos países está militarizada. Con soldados americanos. Sí, son como creo que 50 mil. Es una locura. Son 100 mil. Entonces... Más una enorme población civil estadounidense, claro. En Seúl. Pero aquí más... Fíjate, el debate aquí sí se habla de la presidencia estadounidense es más allá de eso. O sea, si empieza una guerra en esa parte del mundo podría haber, ¿qué? ¿un millón de muertos? Pero fácil. Sí, sí, sí. Una cosa... Sin bomba nuclear. Sí, sin bomba, exactamente. Entonces, todo, de nuevo, todo esto está sucediendo en un momento en donde van a cambiar al secretario de Estado que era el que estaba buscando hacer una negociación o abrir canales de negociación. En este momento, a punto de iniciar una guerra y cambias al secretario de Estado. Ese es un mensaje. Yo, como estoy percibiendo estos rumores, es que Estados Unidos está a punto de lanzarse y no puede... Bueno, ese es mi punto. Ese es mi punto. Recordemos, y cuando revisamos la historia de Estados Unidos, muchas movilizaciones bélicas, invasiones, etcétera, han respondido a necesidades de política interna. Sí, sí, sí. A que el que está sentado ahí se fortalezca, se reposicione para un segundo periodo, etcétera. ¿Ven viable que este señor, ante la desesperación de una popularidad en descenso, se lance a una locura de esta naturaleza solo para reposicionarse? Es que el debate es si le ayuda o asusta más. O sea, George W. Bush le ayudó en una forma muy maquiavélica los atentados terroristas. Sí, y el argumento del terror. el argumento del terror. En este caso, la interrogante que se tiene, la interrogante de los militares que están alrededor de Donald Trump tiene que ser, híjole, le vamos, vamos a entrar a esta guerra. Le alimentamos el... Vamos a entrar a esta guerra porque yo creo que los militares ya están convencidos que se tiene que hacer algo. Vamos a entrarle a esta guerra teniendo como presidente a un personaje que se habla que no tiene estabilidad. Y a tu comandante. Sí, y también se ha esbozado de manera insistente, sobre todo por militares retirados, la posibilidad de que un general se niegue a cumplir una orden. Sí. Porque en el código militar de Estados Unidos, si te dan una orden ilegal, no... Pues, claro. Tienes que no cumplirla. Exactamente. Estás obligado a no obedecer. Exactamente. Entonces, aquí yo creo que van a... Vienen semanas muy difíciles en el sentido de que este tema de Norcorea va a ser el tema de discusión a nivel mundial. Déjenme poner ahí sobre la mesa más cercano a nosotros el asunto del TLC porque hay toda esta hipótesis de que si mañana se vota a favor la reforma fiscal y él logra esta victoria legislativa, su interés y su foco de batalla con el TLC va a disminuir. ¿Concuerdan con esto? No, yo no. ¿Tú crees que va a seguir estando en sus prioridades? Sí, porque hay que siempre... Hay que pensar... Estamos asumiendo que Donald Trump y la Casa Blanca... Estoy hablando de la Casa Blanca, no de los negociadores. Hacen decisiones técnicas o lógicas bajo una lógica de lo que es mejor para Estados Unidos. Y los hechos demuestran lo contrario. Exacto. A lo mejor en sus locuras va a salir a decir ya yo cancelo el TLC. ¿Por qué? ¿Porque se me roncó la gana? ¿Porque no me gustó? ¿Porque yo necesito tener un escándalo del día? O sea, algo tan sencillo como eso podía ser. Yo creo que lo que le conviene a todo el aparato negociador del TLC de los tres países es nadar de muertito. Porque si asoman la cabeza y Trump se da cuenta, entonces les da un manotazo como dice Ana María si siente que le conviene. Y el de Fonso Guajardo estuvo en Washington y tuvo una reunión con Paul Ryan. Y estuvo en el Congreso y se reunió con Paul Ryan. No sé si vieron el comunicado... El Congreso está muy consciente de que sería una absoluta despropósito. No sé si vieron el comunicado de Paul Ryan, pero sacan un comunicado donde parecería que por lo menos en ese comunicado sí están buscando mantener la negociación y mantener el TLC. La clave aquí va a ser cómo se van a mover los republicanos a partir de lo que suceda. Si se vota mañana, no estoy cierto, aunque la última información que sale del Capitolio dice que hay programada una votación en el Pleno a las 11 de la mañana. Vamos a ver si eso tiene lugar porque no se van a arriesgar, me parece, llevarla al Pleno si no tienen los votos garantizados. No sabemos. Bueno, fracasó con el Obamacare. Tres veces, ¿no? Vamos a ver, pero si mañana gana y pasa esta reforma, cuyo tema merece otra mesa entera, porque ya hablaremos de las repercusiones que va a tener para México, que no son menores, me parece. Vamos a ver si su atención y su interés y el respaldo de los republicanos se mantiene o no. Estoy de acuerdo. Vamos a mensajes, si nos permite, y regresamos con otra discusión en el Congreso, pero este en el mexicano, en relación con la Ley de Seguridad Interior que se aprobó esta tarde en Diputados. Volvemos. Este tema es muy delicado y muy importante, especialmente para las Fuerzas Armadas en México, para el Ejército, para la Marina, que llevan más de cinco años pidiendo, demandando, a los legisladores y a los partidos que construyan un marco jurídico para la acción de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Ha sido una demanda continua, repetida, constante. Los legisladores, la verdad es que, a pesar de que había una iniciativa ahí desde hace meses, pues dormía el sueño de los justos, ¿no es cierto? Estaba ahí y los legisladores parecían no prestarle atención. Hoy se sometió a votación y provocó un debate enorme, enorme, porque, pues, partidos de oposición salieron a rechazar la iniciativa diciendo que se cometían abusos y atrope... Ahí ve usted al coordinador del PRD en la Cámara, se cometían abusos, ahí lo ve usted, atenta contra los derechos humanos, dijeron los diputados de oposición. La iniciativa fue votada a favor en lo general, así dice la minuta, hay más de noventa y tantas reservas de muchos partidos y ahora, pues, tendría que ir al Senado para ver si allá recibe un voto favorable y luego conciliar las reservas, pero por lo pronto está así, las organizaciones de la sociedad civil enfocadas al tema de seguridad y de lucha contra el crimen dicen que esto es un desatino completo del Congreso porque es nuevamente... Aquí, por ejemplo, una de las cosas fundamentales de esta ley es que cancela el mando único, Sí. Pero... A ver, a ver, aquí, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es regresar al ejército de los cuarteles y con qué policía nos quedamos. No hay. Pues no hay. Sí. No hay. Entonces, si ahora vivimos en un estado de indefensión ciudadana, pues, saca de la ecuación al ejército y no quiero ni pensar. Yo estoy aterrada con lo que está pasando. No hay democracia en el mundo donde no legisle con muchísima claridad cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo le pregunto al auditorio y la gente que está en contra de esta ley, neta, quieren entrar otros sexenios sin saber quién es el presidente, que si no hay una ley puede hacer lo que se le ronca la gana y lo que así de sencillo y van a decir porque lo han hecho hasta ahora. O sea, el presidente decide no, pues que se metan. Totalmente discrecional. Es el comandante. Entonces, si no hay una ley para el siguiente sexenio, la única opción que tienen las Fuerzas Armadas es que, yo te diría que si esto no se aprueba en este momento, legalmente la única opción que tienen las Fuerzas Armadas es regresarse a los cuarteles. ¿Por qué? Porque está diciendo la sociedad y los legisladores que no quieren que estén participando en estas actividades y que de hecho y de facto es ilegal. Pero a ver, Ana María, yo creo que tienes razón y yo estoy de acuerdo, pero está el punto de y entonces ¿Quién se hace cargo de la seguridad de este país? Los gobernadores han sido totalmente omisos en capacitar y en entrenar a sus policías y en depositarles la responsabilidad a la federación. Entonces, o hacen aquí... Que tampoco ha sido la gran cosa capacitando una policía federal funcional. Estoy de acuerdo. Pero aquí el problema es ese. Ya con este debate están literalmente poniendo a todos los generales, al secretario y al mismo presidente en una situación de defensión ante cualquier demanda jurídica por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque literalmente lo que están diciendo ¿tú tienes a estos señores en la calle? ¿Tienes al ejército en la calle? A ver, ¿con qué? Si ya te dijeron los legisladores que no quieren. No lo aprobarán. Podrán argumentar lo que quieran. Pero no es que el ejército y la Armada están pidiendo esta ley porque quieren seguir en esto. No, al contrario. Lo que quieren es un marco jurídico para retirarse de esas funciones y que lo sustituya a una policía civil. Además, mira, hay que... Porque entiendo las preocupaciones de derechos humanos y todo ese tipo de cosas, pero la ley misma va a establecer mecanismos para lidiar con esos asuntos que son inevitables finalmente. Estamos de acuerdo y sobre todo en la situación que vive México. Exactamente. Entonces, bueno, se comete un abuso de derechos humanos, está bien, que lo pague quien lo cometió dentro de un marco jurídico que sea legal. El problema es que hoy no tenemos ese marco. El problema es que hoy no tenemos ese marco y eso es lo que al ejército lo tiene... Muy molesto. Muy molesto. De facto, están haciendo... Porque no le corresponden esas funciones. Exacto. Entonces, yo de nuevo, para la gente, para las personas que nos están viendo, sí están cómodos con la idea de que entre otro sexenio pensando que tú tienes a un presidente que literalmente puede hacer cualquier cosa con las Fuerzas Armadas y no hay forma de detenerlo porque no hay un marco jurídico. Porque eso es lo que está pasando. Las Fuerzas Armadas están haciendo cosas que no deben de hacer porque no hay justificación en cuestiones de derecho de seguridad nacional. El ejército no debería estar metido... No es la policía. No es la policía, no debería estar metiendo en los temas de secuestro, por ejemplo. Y ahí están. Y uno podrá decir... Porque no hay policía. Porque no hay policía. Entonces, legislen eso y si no quieren legislar, no va a haber otra opción que sacarlos de la calle hasta que les den el marco jurídico. Y ese es el problema y yo entiendo también el tema de violaciones a los derechos humanos. Yo sí soy de la teoría que si por lo menos tienes un marco jurídico, puedes tú entonces perseguir a aquellos con más facilidad. Da la impresión de que lo sacaron al vapor los señores diputados, ¿no es cierto? De que se apresuraron. No, es que tiene... Pero yo no he visto un debate serio y profundo en meses de esto y la iniciativa tiene ahí casi un semestre. Más. Más. Ha estado debatiéndose esto desde el 2008. Yo hice varios... Bueno, el debate en general, pero me refiero a esta legislatura en concreto. No, creo que lleva más esa ley. Y el problema es que cada vez que surge ya se politizó. Y yo soy casi de la idea que esto, lo que están tratando de hacer es que haya un costo político para alguien. Si se aprueba o no se aprueba. Entonces, si no se aprueba van a decir los del PRI ahí está. La oposición no quiso. La oposición no quiso. Y si se aprueba... Tengo la lista de las reservas. Miren, Morena tiene 43, el PRD tiene 27, el PT tiene 14, en fin, ahí para aventar para arriba, ¿no? No, y si es... Yo tengo que... Es muy grave. No hay democracia en el mundo que no tiene legislado las funciones de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por razones de derechos humanos, para que no se abuse de su función. Ahora, para resumir esto, esto no está aprobado al Pleno todavía porque el proceso legislativo márcate que tiene que ir al Senado y ahí vendrá otro debate, pero por lo pronto la primera votación que es esta en lo general se llama fue a favor, y por lo pronto ya mañana estamos en Diciembre. Uno de Diciembre, así es. Y entonces, pues... ¿Cuántos días de debate quedan? ¿Nada? No, no, ya pues creo que el periodo se acaba el 11, el 9 de Diciembre, no sé qué, ya se van. Tien días, una semana, poco más de una semana. Y casi no tenemos temas electorales en la canasta, ¿verdad? Pero bueno. Y ya se van con sus buenos bonos. Qué gacho, ¿no? Y calladitos, ¿verdad? Calladitos, 860 y tantos mil, 880, ¿saben el monto? Inauditos, ¿no crees? Vergonzoso. Y es por eso, ¿sabes qué? Por eso tenemos que tener reelección, porque en ese tipo de situaciones, vas y tú, estos personajes ya no pueden regresar. tendríamos que tener la foto de todos estos que votaron a favor de otorgarse sus bonos y retratarlos así para que no se nos olvide, porque luego van a querer ser gobernadores, senadores, presidentes municipales, en fin, Ana María, gracias, buenas noches, el mundo según Trump. A las 10 de la noche vamos a hablar de muchos de estos temas y mucho más. Del equilibrio psicológico del presidente. Está loco. Bueno, Don Jorge, gracias. No te olvides de mencionar a Pocahontas. Y no hablamos de Pocahontas. Oye, se ofendieron mucho los de las organizaciones antivoamericanas. La pintura de Andrew Jackson encima. Sí, sí, sí. Que Andrew Jackson hacía sus puetes de piel humana, de piel roja. Sí, sí, sí. Nos vamos. Gracias por la gentileza de su atención. Ana María en media hora con El Mundo Según Trump. Gracias. Buenas noches.